Amigos de YouTube, muy buenas tardes, les saluda su amigo Enrique Miranda de Gran Sur Vienes Raíces y el día de hoy nos encontramos con una gran exclusiva que les traemos aquí en Tizayuca. Son dos terrenos que tenemos en 250 metros cuadrados cada terreno a un superprecio 1800 pesos el metro y la ubicación está increíble. Estamos muy cerca del Aurera que está aquí en Tizayuca. Estamos un poquito antes de lo que es el Hotel Flamingos. Pues estamos muy muy bien ubicados prácticamente, si pueden observar, estamos a pie de carretera y entonces realmente tenemos una gran oportunidad aquí de inversión, ya sea para construir, para uso comercial o habitacional. Tenemos el acceso inmediato. Pues bueno, ahorita vamos a hacer una toma aérea para que puedan observar la dimensión de los dos terrenos que tenemos disponibles. Si lo quieres comprar el terreno, ya sea individual o quieres comprar los dos, tenemos los dos terrenos disponibles. Entonces no dudes más, contáctanos, te dejamos nuestro número de contacto para que puedas pedir más informes y agendar una cita. No olvides suscribirte a nuestro canal Gran Sur Vienes Raíces y también te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas. Estamos en contacto amigos, les mando un gran saludo. Nos vemos la próxima. Recuerda, tu hogar en las mejores manos, solo con Gran Sur Vienes Raíces. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.